El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó el calendar escolar 2018-2019, en el que se acordó que los alumnos renuden actividades este 8 de mayo, luego de 93 días de huelga en la institución. El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió eliminar el acuerdo de suspensión en tomate y comenzar a cobrar un arancel de 17.5% a las exportaciones. Ante el desabasto de medicamentos e insumos en el sistema de salud y la falta de información, diversas organizaciones se unieron para crear una plataforma donde las personas podrán reportar lo que ocurre con las medicinas. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que el repunte de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China es una amenaza para la economía mundial. La notación de la mexicana Mónica Ocampo, quien milita en el Club Pachuca de la Liga MX, fue elegido como el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo Femenil de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Un grupo internacional de científicos descubrió un nuevo tipo de dinosaurio que, de acuerdo a las características identificadas, es pariente del tiranosaurio Rex. El escritor y crítico de danza Alberto Dalal señaló que a México no le hace falta nada en el arte y la danza, e invitó a los políticos a bailar a fondo para resolver los problemas del país. Notimex, comunicación global.